Entonces, bueno, Toni Girones, bueno, yo creo que tampoco necesita mucha presentación de sus obras, porque las obras son bien conocidas y están muy bien publicadas. A mí me interesa más comentar algunos aspectos de su obra que yo creo que os van a ser de utilidad para el ejercicio que estáis desarrollando en la Alhambra. Por una parte, él es un arquitecto que viene de la Escuela de Barcelona, luego ha estado en la Escuela de Valles y ahora está en la Escuela de Arquitectura de Reus. Luego, es un arquitecto que, además de hacer las obras que todos conocéis, es un arquitecto que está acostumbrado a la docencia y que sabe enseñar y transmitir, que a mí es lo que más me interesaba que os transmitiera estas cuestiones que yo creo que son importantes en su obra. La primera de ellas es el tema siempre de la adecuación al sitio en el que se está proyectando. Eso es muy importante y eso es algo que tenéis que tener claro de ahora en adelante para el proyecto que estáis realizando en la Alhambra y para proyectos futuros, porque siempre en el entorno y el sitio en el que se va a proyectar nos cuentan cosas extraordinarias que son siempre de utilidad para el proyecto. En concreto, todas sus obras son unas obras que están fuertemente relacionadas con el sitio para el que están y dan una respuesta adecuada para el sitio en el que están, tanto desde el punto de vista material, de fotografía, de clima, de materiales, etcétera, también como desde el punto de vista conceptual, que yo creo que es algo que va mucho más allá del antiguo concepto, contexto, que es el que se manejaba antes, ¿no? Entonces, la relación con el sitio. Luego también una apertura de miras hacia todo lo que pasa en el mundo, que yo creo que eso también es interesante. Desde la Escuela de Madrid estamos acostumbrados a una escuela que a mi juicio es muy etogámica, siempre es hacia adentro, los profesores de la escuela, todos los que estamos aquí dentro, pero mirar lo que pasa en el mundo es absolutamente esencial para poder hacer proyectos con más soltura. En el caso de Toni, él ha tenido también una vinculación importante con Iberoamérica, bueno, ha sido premiado en Vienales Españolas y, sobre todo, a Ién Capienas Vienales Iberoamericanas, con las cuales ha iniciado una relación importante con la arquitectura iberoamericana, que es una arquitectura además con un gran potencial de propositivo, es una arquitectura muy fresca, una arquitectura muy relacionada también con el lugar, una arquitectura que yo creo que está libre de trabas y que es una arquitectura que, digamos, es muy poderosa desde el punto de vista propositivo, cosa que en Europa también muchas veces estamos atados a muchísimas cuestiones que a los arquitectos nos cortan un poco las alas a la hora de proyectar, o sea, hemos hablado del tema del lugar, hemos hablado del tema de mirar hacia afuera y luego también del tema de la materialidad, que yo creo que es algo también que Toni ahora nos va a explicar también de lo que piensa sobre este asunto a través de esos proyectos, que también es algo que yo creo que es esencial a la hora de proyectar y también es esencial a la hora de hacer un proyecto, pensar la materia con la que estás trabajando. Sus proyectos tienen esa carga importante de intención y de gusto por el conocimiento de los materiales, de los distintos materiales, por utilizarlos de una manera distinta, por utilizarlos siempre adecuadamente al proyecto que se tenga, yo creo que eso también es una cualidad importante de las obras de Toni, que bueno, las conocéis bien, las viviendas, el Museo del Mar, pero bueno, yo creo que estas cuestiones a mí me interesan profundamente en arquitectura, el sitio, el contexto, el arraigado al sitio, el mirar hacia el mundo exterior, el tema del material, porque creo que son cuestiones que os van a ser de utilidad para el proyecto que estáis haciendo ahora para el proyecto de la Alhambra, que además tiene esta cuestión topográfica, que yo creo que es desde luego muy característica de la Alhambra y desde luego su clase, además que se llama topografías en el tiempo, que nos habla de otra cuestión, que también nos interesa para el proyecto, que es el tiempo, el tiempo pasado, los tiempos que siempre añaden algo nuevo de conocimiento al proyecto a la hora de hacer el proyecto de arquitectura, que es verdaderamente a lo que vamos, hacer un proyecto, por eso os he pedido que traerais luego una pequeña presentación de cómo vais con el trabajo en la Alhambra. Bueno, pues es simplemente para que anotéis las cosas que os van a interesar para la hora de hacer el proyecto. Muchas gracias Toni. Gracias. Y cuando quieras te puedes quitar la mascarilla, si quieres, como estamos lejos, así. Sí, sí, perfecto. Gracias por la invitación, por la gente de esas ganas que tenemos, que hemos pasado. Y bueno, por estar aquí con vosotros, que siempre está bien compartir lo que alguien piensa y sobre todo recibir, pues después me gustaría también interactuar un poco, ¿no? O sea, las dudas que tengáis, las opiniones, las cifras, las contrapuestas, etc. Yo creo que es lo más interesante hacer a este intercambio, ¿no? Y bueno, cuando me dijo Ángela que estabais trabajando en la Alhambra, pues para mí fue una alegría poder venir y hablar de eso también, porque precisamente lo que veis ahí en el título del proceso no es el clima. Cuando me planteé los dos meses que duro este concurso en el 2008, precisamente una de las referencias era la Alhambra y una de las referencias era también el Parque Güell de Gaudí, donde está el Gaudí del Agua, que es una antigua montaña pequeña cerca de Barcelona, donde se tenía que proyectar una urbanización y que era un terreno yermo, sin árboles, etc. Gaudí aprovecha los viales de la urbanización para gestionar el agua, ¿no? El agua de lluvia, pararla, almacenarla y hacer rebrotar todo ese lugar como un oasis, ¿no? Es decir, entendiendo cómo funcionan los elementos naturales, Gaudí pues proyectó toda una montaña prácticamente, ¿no? Que después, pues, derigó en lo que ha sido el Parque Güell. Se hizo una casa piloto y una casa en la que hay una entrada y un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué interesa de ahí? ¿Qué interesa de la Alhambra? Que en épocas muy distintas, que proyecta a las personas que hacen esos procesos, entienden que esa propia geografía, ese propio lugar, tienen unas constantes vinculadas con el hecho de habitar, las reconocen, toman conciencia de ellas y con la acción de proyecto las activan. Y que esas constantes tienen que ver con tierra, aire, agua, fuego, los diferentes elementos, cómo se conectan entre ellos. Es lo que en Alhambra ya habéis visto, supongo, y estaréis percibiendo más. Entonces, la charla, yo me asentaré para disparar así, dejar que sea una voz en off, mirad más la pantalla. Y de alguna manera, como gracias. Pues veis que a topografías del tiempo hemos añadido un subtítulo, la experiencia de la arquitectura. En definitiva, lo que nosotros hacemos es proyectar unas constantes que si logramos matemáticos le llamaríamos ecuaciones y que el resultado no depende de eso. El resultado depende de los valores que se asignan a las variables, A, X, Y, Z o a todas las letras del adentrario. Depende de la complejidad de la ecuación. Que los proyectistas preguntamos, proyectamos soportes, soportes que después desarrollan y que pueden dar infinitos resultados, ¿no? Y de ahí la libertad de que el tiempo interactúe con ese lugar, siga construyendo de que las personas que habitan ahí se lo hagan suyo, lo transformen y lo habiten. Porque al final son soportes para evitarlo. Y soportes o sinónimos que queréis dar a esa palabra. Y de ahí lo que proyectáis es lugares para que a partir de vuestra mirada, de vuestro criterio subjetivo, se vincule con toda la objetividad de los que después vendrán y que vuestra posible mirada poética se proyecte a nosotros y que nosotros se lo hagan suyo, de su manera. Ahí es la palabra experiencia. Y la tercera línea o segundo subtítulo, pues es un tema concreto, pero que tampoco es, os voy a contar solo ese proyecto, es decir, a diferencia de los otros proyectos, el Museo del Clima fue un proceso, sigue siendo un proceso, que se deja abierto, porque como veréis en la charla, después de diez años trabajar ahí con él, porque se proponía ya en el concurso, después pues se constata que la propuesta sencillamente, cuestionando el enunciado, en el que nos pedí en el edificio, climatizado, con el código técnico, con lo que llamaban, si el tercer Cosmo Caixa de España, Barcelona, Madrid, Lleida con la temática del clima, era una época de muchas tematizaciones, en el 2008, estábamos en pleno burbuja, justo un mes antes había estallado la crisis de Lehmann Brothers, y ahí ha cambiado de época, pues precisamente lo que se proponía en el concurso era plantear que la experiencia del clima era la propuesta del Museo, y la experiencia del clima en ese lugar concreto, que por extensión llega al final a plantear que el Museo del Clima, con esa mirada, es de todo el mundo, del planeta Tierra, es decir, que esa casa común, con conciencia crítica de especie humana, que habitamos, es el planeta, y que en función de saber interpretar, saber leer, saber diagnosticar, como buen clínico, que tiene que ser un proyectista en el lugar donde se tiene que evitar, sabes cómo intervenir, entendiendo que la arquitectura es una herramienta de mediación, entre las personas y el lugar que se tiene que habitar, nada más. Y en este sentido, comentaros que ese proceso, veréis que se van cruzando otras experiencias, otros ejercicios que se vinculan con este a partir de las constantes que se utilizan en el hecho de evitar y que veis bien. Entonces, esta primera imagen es muy sencilla, es decir, habla del hábitat, de esa intervención mínima o esa interpretación mínima o lectura de la persona que habita el territorio leyendo esa alfombra térmica en unas condiciones extremas, ¿no?, de calor, en este caso. Y ese metro y medio cuadrado, esos metros cuadrados, es su refugio en este caso. Y, por tanto, es arquitectura. Esta otra, con unas condiciones muy distintas, leer una preexistencia como esa roca, utilizarla de cantera, dar forma a un elemento que, con ese mismo material, se adhiere a esa roca, la cual le cede su inercia térmica en verano y en invierno, frío y calor, según necesite. Se orienta al sur perfectamente para recibir ese calor en la zona donde construye además ese plano horizontal por encima del agua. Se refugia añadiendose a la roca del viento del norte, que es el fuerte, abriendo una pequeña ventanita para tener cruzada, que es inercia, la interpretación correcta del sol, el aire, etcétera. Es como estos pescadores aquí, en este caso, habitan, ¿no? Condiciones muy distintas estas, ¿no? Aquí hablamos de una arquitectura palafítica o una plantación palafítica, pero construcción, porque está plantada con intención por parte de la especie, el acolado de la vegetación como material de habitabilidad, ¿vale? Y esos cinco metros de distancia respecto a la construcción colonial en el Camp de Tarragona, como masía de la época, pues es una decisión importantísima de esos dos árboles de hoja caruca, que a sur, que es la orientación que tiene esta construcción, te protege en verano y por la caída de las hojas en invierno, pues es cuestión de la habitabilidad, el terribismo, etcétera, ¿no? Pero ahí hablamos de excavación y terraplenado, inercia térmica, aquí hablamos de plantación y construcción palafítica, esos dos troncos, los dos pilares de la construcción de esa pieza encima de la otra, que es la de la trinidad, ¿no? O esto, ¿no? Esto es un poco una mirada, bueno, la confusión entre habitabilidad y cosas que a veces se le llama arquitectura, pero no cumplen la función de evitar, ¿no? Es decir, yo me pregunto ese gesto, esa inclinación, ¿de dónde viene, no? Porque, por una razón de evitar, no es, porque el hecho de inclinar ese mástil provoca que este punto aquí, pues de aquí, pues se retrasa aquí y provoca que se queden las piernas del vigía, ¿no? Esas horas que tiene que estar ahí, por lo tanto, él tiene que añadir una serie de elementos para cumplir la función de evitar y, además, cuando baja a descansar, la sombra, entonces, este es un punto donde él se coloca al siguiente. Por lo tanto, al final, nos adaptamos siempre a una condición que interpretamos como espacio público, como lugar de relación, sean cuáles sean las condiciones, ¿no? Y esa es la gran suerte que también, igual que los otros animales, sabemos al final adaptarnos a lo mismo, pues, digamos, año y medio, así, con esta condición vírica, etcétera, ¿no? Y este es el lugar, este es el planeta y una relación de escala en el tiempo, ¿no? De un origen del planeta de 4.500 millones de años, supuesto, a una aparición de los primeros dominidos, pues, en una relación de escala bastillada. O sea, me acuerdo cuando hacíamos el Museo del Clima, Jorge Wagensberg, científico, comentaba esta relación de escala como si la formación del planeta es un año, la especie humana aparece el 31 de diciembre a las 23, 59 y 59 segundos de la noche. O sea, por lo tanto, si hacemos una simetría en el tiempo de aparición, posible extinción de la especie, etcétera, etcétera, el planeta no nos lo estamos cargando, el planeta nos va a sobrevivir, se va a regenerar, etcétera, etcétera. Otra cosa es cuánto tiempo nosotros disponemos para seguir coevolucionando con lo que nos rodea. Los biólogos dicen que las especies que han conseguido resistencias malas en el tiempo son las que han aprendido a evolucionar con lo que nos rodea, no a imponerse. Y esto es fundamental para entender ese lugar, que en esa escala, si ya es poco el tiempo que hace que estamos aquí, mucho menos es esos 250 años en los que empezamos a irnos del planeta, a no interpretar sus reglas del juego y a construir un clima artificial, a confundir a la población en que producción es realmente, en que extracción es producción. Es decir, no hay países extractores de petróleo, no hay energías renovables, porque la construcción de esos aparatos es extracción de minerales, las demás tierras raras para hacer los morones de viento, las placas solares, etcétera, etcétera. Y un cambio de hábitos en la población en el sentido de habitar es urgente, que ese es nuestro territorio. Y, por otro lado, la regeneración de la cota cero, sea tierra o sea agua, también para volver a fijar el CO2 que hemos dejado de emitir. Y eso es fundamental en esa casa. Es decir, si no, no funciona y no podemos habitar en ella, no. Nosotros expulsaremos. Y a partir de aquí, el Museo del Clima lo que hacía era interpretar este lugar. Ahora, un puntito concreto, que ahí veis el señal en rojo, la cual os hago una reflexión previa. En ese momento veníamos de un crecimiento exponencial bestial, desde finales de los 90 al 2008, con una burbuja bestial. La arquitectura había leído incluso eso, con arquitecturas vinculadas a movimientos filosóficos, el pliegue, los fractales, las cintas de Moebius, una serie de formalismos costosísimos, exageradísimos. Y el concurso del museo, que presentaron en el 22 propuestas, fue un manifiesto de todo eso. Es decir, la cual más icónica, simbólica, encima de una acrópolis, de una acrópolis, que es el turno de Gardena. Y eso también era una muestra muy clara. Y yo, en ese sentido, era muy crítico hacia esas construcciones, esos espacios adaptables artificiales, con horizontes completamente artificiales, de cartón-piedra, con un clima construido exproceso. Y que, de alguna manera, la analogía muy clara era esta. Cuando un horizonte recibe, te acercas a él y recibe la sombra, la sombra de esa mano, en el caso de Truman, un pinchazo de la botavara con ese mundo finito, un mundo finito que es el de la especie, si no empezamos a tomar conciencia de determinadas cosas. Yo entiendo un poco más la relación con el horizonte con ese espacio que siempre existe. Es decir, nunca lo llegarás a atrapar, porque esa distancia es muy sana, porque es la distancia de la objetividad, de las preguntas, que es lo que necesitáis ante la incertidumbre, para poder abordar un proceso de proyecto, o en definitiva la vida. Y el no miedo a la incertidumbre, y el encontrar la incertidumbre con un territorio natural, en este caso para proyectar, es el secreto de cada vez aprender a dudar mejor, porque cuanto más dudéis, y más autocríticos seáis con lo que hacéis, más profundo llegaréis en ese proyecto. No os caséis con una imagen inmediata que os venga, que además ahora es muy fácil, porque estáis en contacto con permanentes imágenes que constantemente se están roqueando, y es muy fácil mirar hacia afuera y no buscar en vuestro interior qué mirar a la cara de la crisis. Yo creo que cualquier ser humano, en el momento que nace, tiene una mirada poética propia. En este sentido, y es una monosofía que no deja de ser roida. Y bueno, vamos ahí ya, vamos bajando. Ahora sí, clima mediterráneo, en este caso, tiene unas condiciones determinadas, pero en el caso de Lleida, veis una serralada litoral aquí de unos 600 metros de altura en la costa catalana, que ya hace un pequeño cambio de clima con lo que es el Vallés, y está entre Mediterráneo y el Primer Continental, pero la segunda sierra, que es la prelitoral, que cierra aquí en el Cuello de Balaguez, el Calde de Talegro, y empieza en Gerona, y ya llega a 1.200 metros de altura, esa gran pared, fijaros que podemos ver una geografía como una casa. Todo este llano de aquí, que está unos 200, 250 metros sobre el mar, ya deja de recibir la influencia del Mediterráneo y es clima continental, además de la cercanía del Trep y deñar y los primeros por aquí. Y vamos bajando y el satélite nos habla. Nos habla de secano, de regadío, de la gestión del agua de los ríos, de la humedad de las caras norte, y si vamos al punto rojo, nos acercamos y vamos a esa masa ya grisácea, como esa tumoración, que es, en este caso, la ciudad de Lleida, que tenía unas reglas del pueblo, como todas las ciudades, un tipo agrícola, que se relacionaba con lo que lo rodeaba, pero hay un momento que nos pasamos de escala, y empezamos a urbanizar, urbanizar el territorio, a extender esa malla abstracta, sin interpretar las condiciones de lo preexistente, la sabiduría que había de la cultura anterior que era la cultura agrícola, y esa metástasis empieza a crecer por el territorio. y, bueno, ese es otro lugar donde estamos todos investigando desde hace muchos años y donde realmente hay espacios de oportunidad para que realmente, ahí desgrasado, estamos viendo la operación de Plaza España, esa ciudad que estaba cerrada en sí misma, cómo aprovecha una oportunidad para conectar con el río, conectar ya a partir de ese acantilado con el lado de Poniente y abrir una salida natural de la persona, del peatón urbano, hacia otros lugares y con sucesión de escalas, pues, transitar o relacionarse de otra manera. Lleida, pues, tiene como cinco bolsas diferentes que podían entrar como si fueran finger plan, que ahora no os diré los nombres, en el año de hace unos 20 años un curso que hicimos de espacios libres, pero el mismo meandro de Rufle del río Segre, debajo del Turo de Gardén, que es lo que tenemos enfrente, en este caso, un Tusal más, el Tusal es estos pequeños montículos que son cerros testigo, Turón es testimonio de otra época geológica, el agua estaba hace millones de años a esa altura y fue bajando progresivamente, pero tú haces un corte de cualquier geografía o construcción en el tiempo que es estas pequeñas montañas y te encuentras siempre los primeros tres metros canto rodado de río que quedó depositado ahí cuando el agua ya fue bajando, después unas capas de lucitas y después la agua, la talla de Arinesca. Y también lo encontramos en el barro. Uno de los Tusal es donde se implementa Ilerda, la febría romana, y después con el tiempo acaba teniendo la Seubella, que es la catetracótica, y enfrente del grupo de la Seu tenemos este Tusal de una base más ancha, pero más bajo y alargado, donde en la guerra civil se establece una base militar y que a partir de los 90 ya se cede otra vez la propiedad pública y es donde se plantea la operación del Museo del Clima acerca de las preexistencias que también se reutilizan como parque tecnológico. Y seguimos en ese punto rojo en el cual ya vemos la parcela que nos da en el concurso que en estos 12.000 metros cuadrados, más o menos que estoy explicando, y donde vemos también esos verdes en esa vaguada cara norte y los amarillos que venían ya desde el satélite de ese secano del altiplano árido y expuesto a viento. Y la antigua residencia de suboficiales que era condición de reclarla, las piscinas que tenían en la zona más frondosa del bosque orientada a la norte y más fresca en verano. Y el concurso lo que se plantea es la mediación entre estos dos climas particulares del propio lugar tan distintos. Son estas dos experiencias que pues tienen el altiplano árido y seco o en la onda nada humedad y profunda. Y llegamos incluso a la microescala de la relación con lo que pisas, con lo que tocas, con lo que te sientas, etcétera, etcétera, lo que hueles. Porque hoy es a la derecha pájaros, a la izquierda, etcétera, etcétera, o la fauna. Por lo tanto, ese esquema de concurso donde primera intención esos dos climas que se manifiestan con esas manchas establecer la continuidad y después entender que esa geografía preexistente, ese altiplano, tienes la perfecta estabilidad del plano horizontal que a la vez te relaciona con el truco de la segunda frente y que tienes una topografía a interpretar. Una topografía previa que era esta con una asociación de plataformas que lo que haremos será ir tratándolas, donde abajo tienes unos posibles almacenamientos y intercambiadores de agua en los contenedores previos de las piscinas y de una cisterna de los militares. Por lo tanto, si almacenamos arriba podemos generar este circuito y de una forma natural que es con la pluma y metría anual remontar el agua y trabajar con la ley de la carretera. Utilizando el recurso natural a margen de que la propia topografía te da oportunidad por excavación y terraplenado más como la imagen de la barra que en el Catecreus para utilizar una de las propiedades importantes de la vida como es la idea cercana. La relación con el horizonte cercano en tu sala de la salvella delante pero también la relación con todo el pre-pirineo y plinino que en días de poniente pues puedes utilizar y este es tu límite el límite de tu casa Museo del Clima en este caso que siempre planteábamos que es todo este horizonte pues desde desde los más cercanos en San Salvador hasta Montecatido de la Neto a 100 kilómetros en Pena y además y este era el lugar antes de intervenir era condición de derivar la residencia de oficiales y para nosotros esta era ya la propuesta es decir hemos de habilitar un elemento que cumplió el programa que pedían para poder estar para poder hacer una serie de exposiciones aunque querían elemento cerrado no sé si veis en Barcelona el Cosmo Caixa tiene el bosque tropical es un aparato artificial que está respirando siempre y los cristales entelados no queríamos ir a eso aunque nos pedían ofrecen una computadora en más a la exposiciones con elementos artificiales y explicamos un niño lo que es el clima cuando lo tenías delante cuando la experiencia era la mejor de las pedagogías y entender esa construcción en horizontal no en vertical no estábamos en la época del icónico pues proponíamos un edificio horizontal que era el propio Tussard y la fotografía que bajaba del bosque y entender no queríamos ir hacia aquí este lleno frente a la serie competir la ciencia con la iglesia y esas cosas que a veces sí que estaban más un miembro del jurado del mundo de la ciencia y entender que igual que en el Partenón sin la Acrópolis no es lo que es entender el Tussard como construcción previa en nuestro caso y a partir de aquí gestionar ese límite son analogías que nos llevan muy bien esa tipografía se empieza a entender con una plataforma la cual empezamos a agujerear por necesidad de programa esos tres patios y al final aparece como esa especie de claustro asimétrico abierto a uno de los lados igual que el claustro de la Segurbella que tenemos al frente que es el único claustro tótico que está abierto asimétrico en este caso a la Plana Lleida y al Río y por razones defensivas también y ese claustro asimétrico es el que empezamos a interpretar desde la propuesta de concurso como un recorrido y una experiencia y al final construyendo una plataforma intermedia que mediaba entre el bosque y el triplano que es la que veis alrededor de todo con esas dos personas en esos procesos y ahora empezaré a transitar por los otros ejercicios del momento en un año sucesivamente realizamos diferentes concursos diría de temáticas parecidas porque en una época había muchas tematizaciones y que al final simplemente os mostraré procesos no formalizaciones ni renders ni solo los dibujos con los que se pensó y al cabo de menos de un año aparece el Museo del Bosque en San Salón quedamos segundos ahí un pollo y un proceso y tal son posos seguidos y tienen tres que han venido muy bien pero al final dos se tuvieron en el último momento por diferentes razones y el Museo del Bosque se planteaba lo mismo también está Jorge Wagensberg desde la Caixa en este caso con un especialista de la zona y había una parcela en San Salón y nosotros lo que proponíamos era simplemente que la parcela el propio lugar construíamos un bosque plantábamos un bosque midiendo exactamente la cantidad de árboles hoja caruca hoja perenne y proyectábamos un bosque como transición como puerta al parque natural del Monseñ que era el del bosque nosotros es una puerta al clima al planeta a toda esa reflexión a toda esa en este caso proyectamos esa continuidad y lo que hicimos al final esa parcela que se proyecta con esa materia digital árbol o agregación de árboles generar un claro en medio de ese bosque y el lema del concurso era claridad entonces todo ese programa que veis ahí trabajar trabajar con la topografía temas acústicos con los viales que habían alrededor de la parcela y al final transitar por ese lugar hasta conseguir esta sección una sección que también trabajaba con la inercia térmica con varios jardines interiores que iban gestionando la relación con lo que lo rodeaba en ese claro en el bosque y la experiencia de las personas y la transición hacia el bosque otro fue en la misma época medio año después un museo arqueológico en Calviada por ejemplo en el cual serra de Tramontana que era una condición climática y aquí un valle donde había 35 hectáres de llegimiento arqueológico y donde llegabas a una especie de vaguada que era como puerta entrada para que lo que hacíamos era excavar excavar como una gran cantera y con ese mismo material construir el museo el auditorio etcétera etcétera y era esa experiencia también de la excavación del marés del material de allí y a partir de aquí orientado a sureste a abrirte hacia la volvada por estas piezas que veis aquí o sea estrategias sin querer en ese momento tener consciente que tenéis tener tiempo muy parecidas pero en lugares distintos y era el propio lugar que te daba la formación del proyecto a las del museo del Inmano y bueno y he seguido así siempre es decir aunque se hace una casa unifamiliar aunque con diferentes maneras y aquí otro concurso en este caso fue el del 2014 que decía en el Camp de Tarragona otra vez en estos tejidos agrícolas donde las construcciones como habéis visto en la primera imagen de la charla son coherentes en la gestión del agua y sobre todo en la relación con el sol y fue en un restringido que nos pidieron para proyectar el museo la Fundación Miró nos pidió el tercer museo Miró la Fundación Miró que estaba en Barcelona de Palma y la tercera sería en Pumbres del Camp donde estaba el más Miró el más que compra el padre de Luis Juan Miró en 1910 y que él experimenta con 17 años cuando pasa un mal momento una cierta depresión de cambio y de contradicciones en su vida porque no le dejaron pintar en su casa y lo envían ahí medio año a rehacerse y ahí reconecta haciendo sus paseos por la riera desde el mar a la montaña con su vida y con lo que realmente después fue todo su camino y 15 años después pinta la masía que es el lugar donde si se entiende el cuadro conecta con todos los animales el sexivo los sexivos etc. y ahí nos proponían rehabilitar el mas pero además construir una construcción anexa con auditorio salas etc. y todo esto fueron nuestros datos entendimos que el mas tenía sus preexistencias que tenía una estructura de la tierra que había una serie de plantaciones importantísimas ahí de kilómetro cero que la estructura de la parcela y de la finca era esta por la riera por donde caminaba de mar a montaña y un pozo el pozo que de alguna manera era la materia que alimentaba toda esa construcción y que permitía que fuera cultivable por lo tanto esa pequeña excavación de la planta baja a un metro metro veinte y que la mesa te queda donde comerás todo eso a la cota del plano central del campo era lo que se fundamentaba la propuesta además que pues bajábamos alguna planta más para todo el tema del auditorio pero volvíamos a trabajar con una excavación con inercia con luz que pasaba por esos patios y con una cubierta que emergía únicamente metro ochenta por encima de los campos y una cubierta plana en la que en algunos puntos aparecía esa sombra de hoja caduca donde había el espacio de encuentro de la espacioterapia si veis la sección de abajo ya veis una planta de cuatro metros abajo el metro veinte del espacio de acogida y la pérdola que une la sección más los programas más pequeños que están en otro lado y ahí empezamos a trabajar y seguiré enviando procesos de proyecto de pensamiento no dibujos representativos para mostrar y bueno la relación como llegaban dejaban el coche a doscientos metros pasaban por los campos llegaban a esa plaza donde podía comprar productos etcétera y se les presentaba el cuadro del millón se les presentaba el cuadro de la armasía que es al cual después ellos en realidad y actual a esa pieza de la derecha que se situaba a una distancia respetuosa abría el programa contemporáneo pero por las leyes por lo que nosotros interpretamos como las leyes del lugar otro fue ya en el 17 en San Cubán del Valle es una biblioteca otro segundo premio o sea todo esto son segundos premios este lo dibujé en Sarpau en un curso escola de Ciudades me llevé el concurso durante diez días y me encerré en el Copán de Niemeyer y bajaba de salenar y a comer hago una visita al fin de semana y a las seis era clase hasta las diez con Álvaro Pintón y Fernando Viegas y bueno y cuando murió a la noche pues a las doce me podía dormir y a las cuatro cuatro y media que eran las nueve de aquí enviaba la producción en el despacho me echaba un ratito más y fue muy intenso y si veis el monasterio de San Cubán de la imagen anterior lo veis en este propicio aquí a la izquierda delante hay un gran parque por el cual pasan las diferentes rondas de San Cubán cerca con las rondas muy urbanas y lo que proponíamos es que el programa biblioteca interaccionara con el parque y se fusionara y se está incluyendo aquí otro lugar distinto con una manera de operar parecida a todos los otros que veis ahí como las trazas empiezan a encontrar los programas los árboles preexistentes en azul verde rojo como las cocas se mantienen para que se realice siguen estando interaccionan con una serie de patios se va intentando adaptar todo el programa se excava el material donde aparece el edificio con ese mismo material se hace la contención de tierras perimetral y con ese excedente es reaprovechado para un organismo que veréis después que pasó en el Museo del Clima pero esto ya es en el 2017 y al final esa sección que tenemos aquí que con los árboles preexistentes de una plantación de San Juan tiene un proyecto urbano muy bonito en este caso de Bañer Roche con chorcos etcétera encontrarás una traza que cruzaba la sierra de Penselola y llegabas la gracia a la iglesia de Josepets que es el tránsito de hacían los monjes en la época del monasterio hasta el barrio de Gracia de Penselola atravesando la sierra de Penselola y esto era como una puerta también esta biblioteca que puede ser recorrido llegué pues el restaurante ahí día San Pablo 27 27 del 6 pues debía llegar el día 1 ya con los pies habían entrado más o menos y se entregaba el 11 en los últimos 11 días y por décimas también quedamos segundores y ahora vamos ahí vamos a esta otra topografía en la cual yo tengo una vinculación desde infancia donde también desarrollaba la tesis doctoral es el cabo Creos donde habéis visto la barraca de pescadores en este caso el pueblo de Cadaqués con ese dibujo a esa topografía natural en este caso el dibujo no está aún trabajada por la especie y donde los últimos cinco años he tenido la oportunidad de trabajar no en el punto el punto rojo vendrá después que es hace unos años pero veis esta mancha blanca de aquí a la derecha de esta pequeña bahía que es una casa del año 57 de Barbara Corsini en la que un cliente la compró en el año 15 y en el 16 pues ya no la he hecho las entrevistas y al final tenemos la oportunidad de trabajar cinco años con necesidades muy distintas a las que habían sido pensadas en el 17 matrimonio sin hijos en ese momento con una única habitación de invitados una arquitectura internacional que aparece ahí es la única casa cubierta plana de carácteres Chalet Pérez del Pulgar como veis ahí Ocasas de Vique Chalet viene del vulgado americano que en esos momentos se construían en California etcétera o sea que es perfectamente una pieza americana que ha trazado aquí pero muy bien colocada en un tículo en una perínsula el horizonte abierto del mar y la vista del pueblo pero esta casa que veis arriba igual contamos este fin de semana igual que la casa Ovalde de Poder cuando la publican la publican en una hoja en blanco y solo esas trazas negras de las paredes no hay lugar no hay enplazamiento no hay árboles no hay nada en la Ovalde solo hay un clóquiz de poder previo a empezar a proyectar cuando situó a los árboles con los que él proyectaba después y nosotros lo que hacemos es entender la parcela 2.500 metros la preexistencia y a partir de aquí diferentes necesidades que hay una de ellas es cambiar y adaptar el antiguo lavadero y la zona de servicio en una habitación más modificar los baños aparte de sanear la casa decapar toda la carpintería metálica y volverla a color negro interpretar los antiguos depósitos de la cubierta que ahora pasan a ser un espacio al cual poder subir y estar por la tarde etcétera con unos pinos que ya tienen 60 años y ahora te cubren habilitar nos pedían una ampliación de la casa por aquí delante en un gran prato que hay conseguimos que se fueran hacia el garaje y construir bueno reformar dos pequeños apartamentos que con el tiempo habían derivado del garaje en una única casa para 10-12 personas que ahí venían a dormir la necesidad tratando que ellos tenían para hermanos hijos etcétera y después trabajar la vegetación los niños la parcela y también nos pedían veréis después una piscina en el prado cuando les decíamos que tienes 30 metros por un lado y 50 metros por otro una pequeña sección en el centro de gravedad de la parcela previo descubrimiento de esta gran roca que también querían vegetar porque estaba por su pierde de tierra parecían tres puntitos por ahí les dije hacemos un yacimiento descubrimos esa pieza que es un trozo de catecreos dentro de vuestra parcela y eso nos dio paso a poder plantear una prótula de agua en el centro de la parcela y si quieren nadar pues pero cuando llegan a casa tienen agua dulce si quieren estar ahí sentados etcétera y esto es de los primeros dibujos que hicieran llegar porque había esa nueva condición de lugar que es todos esos pinos de 9-10 metros de altura a partir de una imagen que casi todos teníamos notificada que era la fotografía de Francesca de la Roca donde veis ahí los tutores y los pinos en el año 57 y ese templo encima de esa acrópolis con ese forjado quemado con el cielo y ese lugar casi inalcanzable y lo que nos dimos cuenta es que con el tiempo ese templo había sido modificado lo conocí y había estado años atrás pero entré en él vi que era una casa habitada que los propietarios los sobrinos que heredan de los propietarios cuando mueren son modificados lo han hecho suyo aparte de cambiar carpinterías pues le han empezado a dar una vida determinada y que nosotros nos damos un lugar donde esos pinos han crecido y con la casa ya rehabilitada en la primera casa del primer año vemos que ese templo ha terrizado la tierra y que está arraigado y que eso es lo que hay que gestionar y estas son imágenes del año 18 cuando ya habíamos acabado lo que era la primera fase que era la casa de arriba después hicimos la vivienda de garaje pero básicamente era desde el año de Sedeves como estaba la parcela como está cuando nosotros llegamos con esa roca que pasa por aquí este punto por aquí etcétera y toda esta tierra que nunca se había quitado palmeras canariensis aquí dos pitosporum una serie de elementos que habían ido dejando como elementos casi decorativos muy poco funcionales y lo que hacemos es trasplantaros al ínter de parcela para gestionar la reemplación con los vecinos liberar el espacio del prado con una habitación más de la casa con un pino gigante y dos macrocartas los podamos muy bien los pinos movidos por la otra monta o inclinados durante 60 años también se podan bien y genera esa pineda y vamos detectando como piezas alrededor de la casa que tú las habitas y las disfrutas depende del momento del día y de la fe y otra operación muy interesante es sacar toda esa tierra y descubrir esa roca que veis ahí y tener la oportunidad de insertar esa pieza circular en la articulación de la escalera que es la ramina de agua a partir de esa roca encontrar esa pieza circular trabajada con pizarra en vertical para poder hacer el círculo pero a la vez para comunicarse con las estrías verticales de la roca y no con la disposición del frontal del muro de la plataforma del muro de la casa sino ser más naturaleza esa lámina de agua que no construcción humana y aparte de la roca y su estriado vertical también comunicar con el estriado de los pinas a margen que la disposición vertical permite por geometría construir un círculo mientras que la horizontal sería muy buena Bueno, pues operaciones de este tipo ahí veis antes de insertar la piscina o esa lámina de agua le llamamos esa racoda hay una pieza en la geografía de Caracas que es recta y bueno es una grillera que va con agua dulce y que puedes bañar de agua dulce y salada pues este es el rincón de agua dulce y ahí insertamos esta la pieza la roca y tú pues transitas por la roca igual que estás por la geografía y te metes tu damina en tu roce del mar que además tiene la visión igual que la casa hacia el horizonte abierto donde veis esa pieza que es que es que es muy conocida ahí y el otro lado con ese desbordante pues estirado con la nuca en el borde de hidrosínex pues conectas con el mar y es un espacio de reunión por la tarde cuando tienes de la luz etcétera y el garaje que se presentó como casa 150 metros que está previsto ahí también tiene una cubierta pintada en asfáltica rosado y lo hicimos fue tratar con unas piedras planas parecidas a las de la playa pero que vienen de cantera industrial porque está prohibido evidente cogerlas y también con otro desbordante una pequeña lámina de agua conectar con el mar y a través de los pinos hacer ese tránsito entre entre la abuela y la casa por lo tanto ahí entendéis ya la pieza 60 años después con esa nueva construcción de 9-10 metros de altura y ese techo que nos permite no he traído imágenes pero los antiguos depósitos de arriba se transforman en un lugar para estar que se llama ahora en el agua con una pequeña lámina de agua también con la manera que se puede construir frutas y la pieza del garaje es esta que ahora veíamos de esa ruta que es esta de aquí y que si nos elevamos encima de la casa vemos el otro lado de la bahía y vemos toda esta construcción territorial toda esta estructura de muros y vemos esta parcela de aquí esta parcela aquí esta foto es de los años 50-60 ahí vemos la casa de Meol de Correa Milá con hexágonos esta es de Miljanes y en el año 2009 tenemos la oportunidad de trabajar esta parcela de 800 metros cuadrados donde hay una construcción previa que tiene que ver con estos muros que todo el territorio también está trabajado así desde el siglo XVII hasta el siglo XX para hacerlo rebrotar en forma de viñedos pues detrás de esta construcción blanca es donde teníamos la aceleración de esa parcela que es esta de aquí y esa parcela también como construcción previa es la que detectamos cuando nos piden una casa de este hogar pero contamos al cliente que antes hay toda esta construcción tanto la topográfica actualizada a partir de esas plataformas construidas por las que se van a con el material que sale de desempelar el suelo y de lo que se había construido y todas estas especies de árboles olivos pinos cipres un par de cipreses una animosa parmera etcétera que con el tiempo han ido apareciendo ahí y que leemos en ese recorrido de este a oeste el norte está arriba en este caso por lo tanto la tramontana entra por aquí y el garbí que es el sur oeste que es el otro viento dominante entra por esta dirección de aquí situamos esa mancha con esa esquina aquí como esa pequeña bahía y la casa se va colocando con una geografía más entendemos esas trozos preexistentes como las tangentes a la estructura de la casa por lo tanto la casa no se abrirá hacia la calle hacia abajo sino se abrirá hacia donde los nubes te van diciendo y empiezas a convivir con el olivar otro punto importante es en sección intentar descubrir la relación con el olivar entre la tierra y las ramas de los olivos no querer superar al olivo por encima e ir a buscar la vista limpia del mar porque el tiempo irá en el contrario el olivo irá creciendo los pinos irán creciendo entonces que si te situas la escala humana entre la base del árbol y las primeras ramas siempre ese horizonte lo tendrás ahí un horizonte mediterráneo entre el volado entre sombras etcétera no tendrás que ir arriba como muchas casos se han hecho con el tiempo climatizarlas porque tienes a pleno sol pierdes la propiedad del árbol por lo tanto nos enterramos un poquito la planta abajo otra vez más y empezamos a disfrutar de la invención térmica en este caso de la pifada construimos la primera maqueta de la construcción previa y construimos una segunda maqueta con la que empezamos a manipular y esta primera maqueta caminando el lugar detectamos que el día construyó el olivar los muros los iba entrelazando y veis que desde la cota 0 a la cota más 10 que es el otro extremo en esta diagonal donde la máxima pendiente hacia la antigua y la pendiente natural de la montaña hacia el mar esa diagonal es la línea mínima pendiente que es lo que hace es gestionar la persona que construye esto para subir la diagonal entrelazando los muros ese recorrido que aparece en algún croquis este de aquí en el primero veis lo reconocemos y al situar la casa subimos de esta manera natural por dentro de la casa se mantiene ese recorrido y arriba salimos habiendo atravesado la casa una vez está construida y ahí pues la empezamos a proyectar la situamos en maqueta la encontramos al cliente geometría muy extraña porque no puede ser cuadrada porque esas cosas poco a poco van entendiendo la propuesta y bueno a ver 10 años después están encantados pizarra y terracota y alguna alfombrita de madera donde hay las camas de madera de roble esos son los planos horizontales que transitan con el plano horizontales y poca cosa más ahí veis el galibo que podíamos conseguir en rojo por normativa y el que en verde el que colocamos y como esa planta baja pues tiene unas diagonales y unas visuales de aquí hasta aquí por ejemplo que al final lo que pasa es que la verdadera fachada de la casa es la que viene desde dentro hacia afuera es el olivar que constantemente va apareciendo mientras que por fuera se va fragmentando constantemente y la casa nunca la puedes leer con movilidad excepto el lado norte que quizás es más y arriba ya cuando vamos subiendo con la topografía del olivar la pieza de las habitaciones gira con los muros a suroeste y va hacia el viento y va hacia el viento del jardín mientras que toda esta pieza aquí pues está cruzado y ventilado por la otra montana de forma natural o sea es una casa que funciona muy bien de marzo a noviembre es decir primavera, verano y otoño y en invierno pues un pequeño solo arrodiante abajo y unos vendedores activa climatizan en días muy puntuales y bueno esto es un recorrido de experiencia de la parcela del lugar de la conexión con el horizonte etcétera la habitación las habitaciones arriba con el penúltimo muro que atraviesa es el cabezal de la cama o los olivos que hacen sombra y ese mar que descubres por debajo de las ramas la casa desde el lado norte y como los muros la atraviesan y toda ella se va fragmentando y del lado suroeste a sudeste pues se va rompiendo la construcción de estas pequeñas bahías y acantilados que de alguna manera es una analogía a otra escala de la experiencia que tienes cuando recorres el cabezal de una embarcación o caminando es decir si vas a una embarcación tú puedes salir de la playa de Cadaqués y si es por la mañana y sopla tramontana norte y vas a pasar el día pues te vas hacia el lado sur y buscas tu habitación de refugio en el sur si sopla garbí desde abajo te vas a norte si necesitas sol o sombra y tú eliges entre el sol en qué habitación de esa geografía o en qué sala paras pues la casa de alguna manera al final a otra escala que es habitar el territorio por esas constantes que ves del viento el sol y las sociedades de toda la vida por lo tanto el reconocimiento y la actuación de los existentes es fundamental para hacer una arquitectura de mediación entre personas y volvemos a Lleida cuando la Seu Bella como pieza añadida a ese claustro gótico abierto hacia el segre en el Museo del Climax ese claustro así en México también pero el bosque de la vaguada es la gran habitación que también será una de las salas del museo con esa construcción palacítica en los troncos en el caso de la catedral los pilares inercia térmica en el caso de la catedral con todos los muros de piedra protección solar con la masa vegetal en el caso de la sala del bosque por lo tanto esta analogía es la que planteamos el alcalde Agua Gensberg etcétera una vez ya ganado el concurso y empezamos a desarrollar el antepredicio del básico esa escuela que están visitando las ovejas en marzo con esa piel determinada para gestionar el clima que es la ropa pues los trasladamos a lo que sería el clima por lo tanto los árboles de la vegetación como material constructor de arquitectura lo hemos estado viendo hasta ahora entendía la arquitectura como la materia que trata de la vida y el espacio intermedio donde está el gran secreto al final de este tipo de interpretación de la arquitectura como de la entienda y la propuesta concurso de repente encuentra un elemento intermedio que es el que gestiona el límite entre las dos condiciones que hemos visto antes la topografía planos del concurso de 24 de 11 de 08 y ahí pues inicia una primera fase de obra con un plan de barras que había un presupuesto que después cuando se acaba esa primera fase 2011 ya estamos en plena crisis de ahí ya no hay presupuesto después lo explico como continúa el tema pues lo que hacemos es esa gran excavación donde aparecía la pieza del museo jugando con la inercia con el bosque que está abajo a la que empezamos a llegar las diferentes capas veis aquí esos tres metros más o menos de campo rodado río que es esto aquí que seleccionamos cribamos y vemos que tiene posibilidades brutales de filtrado de agua en algunos casos los reaplenados mezclado con un sabrón pues compartición de tierras porque sale un montón de de río posibilidad de construir terrazos por pulido con diferentes diámetros de tal en diferentes zonas del futuro museo y a partir de aquí empezamos a gestionar este material y lo reciclamos para construir lo que veréis la segunda capa que es esta de aquí esta que aparece aquí hasta que aparece esta niña de aquí son las lupitas en las que salen como 20-25.000 metros cúbicos y que los vamos reubicando alrededor de espacios que están calificados como parque la parción la eran 12.000 pero tenemos hasta 60.000 alrededor calificados de parque sin proyectar en crisis lo ponemos al alcalde que nosotros con nuestro excedente le proyectamos esos parques y construimos nuevas topografías nuevas geografías en este caso una montaña de 80.000 metros cúbicos por detrás con el tiempo se irá revegetando no plantamos especies de nueva planta sino la propia vegetación autóctona estratada por parques y jardines como las famosas malas hierbas las transformamos en una simple cuestión de hábitos de interpretación como la vegetación autóctona por tanto las buenas hierbas que además no requieren mantenimiento simplemente un poco de tratamiento de vez en cuando en cuando se crece más de la cuenta y la especie humana no puede crecer esa es la construcción después de aquí hacemos como un anfiteatro natural para las escuelas que están abajo 8.000 metros cúbicos más se sitúan en esta pieza en la entrada donde generan los coches de 100 metros de largo y 3 de alto con un 3% pendiente para descubrir desde la catedral gótica poco a poco en aproximación la ciudad unida hasta que llegamos y encontramos la espiral del museo y la tercera capa que son las rocales por las que construiremos el gran altiplano de 9 metros de altura las almacenamos y las vamos utilizando básicamente el altiplano pero también en otros lugares como mobiliario o lugares para sentarse es la escala un poco piezas de 4 metros de largo y el cuarto material de trabajo es el recorrido en ese movimiento de materia de excavación que hacen los camiones por ejemplo el camión que está saliendo y el camión que está entrando y se va por ese otro de ahí por lo tanto esa topografía que cuando llegamos donde tenemos aquí los de oficiales el altiplano veréis que aquí no está la montaña de 8.000 metros cúbicos y aquí no hay esos dos viales que aparecen uno y dos la montaña que se construye 8.000 la subida arriba que hay un mirador de 360 grados aquí tenemos esta topografía prácticamente plana y aquí con esa pendiente constante de 3% y el paseo de la rocalla con la forma de los de los grandes volos que nos construyen la gestión del excedente y con los generales de lugar la forma de adaptar al puerto no sé si después saldrá un plan de cómo la rocalla te va construyendo el espacio doméstico a escalar como veis aquí en la gestión del excedente como general de lugar por ejemplo en Cantacó y el cimiento arqueológico también con el material que han excavado los arqueólogos las tierras más las piedras pocas que habían secado ellos y la que nosotros sacamos de la antigua cantera romana pues construimos la puesta en valor de resto arqueológico que se ha dicho abajo con esta construcción contemporánea que construye las plataformas a nivel de donde antiguamente habían estado las localizaciones en poca romana y que ahora pasan a ser un espacio público a área libre donde se hace interpretación de los restos aparte de actividades contemporáneas un punto de información que hace lo mismo excava y con la piedra licorrella se acaba del lugar pues construye estos camiones de un metro este muro de contención de un metro que por excavación construye este pabellón con una pequeña gosa encima que a la vez un pabellón pequeño encima como mirador que se relaciona a la vegetación otra excavación en este caso del 2002 logramos en Vilaçà donde viene la Generalitat y el Ayuntamiento desde Cultura y esos tres hornos que son estas piedras circulares nos dan este dibujo de Cultura y los arqueólogos y quieren ese templete o sea quieren esa nave ese prefabricado de hormigón con ese frontón y esos cristales y esos puertos de entrada orientados a sudeste a remoso y das visitas veis la planta y te vas de alguna manera nosotros somos muy contrarios a eso por arriba ha pasado un parque además pasamos por encima de esa excavación de esa fotografía que es de arcilla por eso hicimos los hornos ahí que es el material con el cual construyen las cavidades y lo que hacemos es capturar esa fotografía con un muro con un estrato de piedra de granito y de un avión también que lo atraviesas y detrás tienes la inercia térmica de la espada y una ventilación adecuada con unas grietas y una luz cenital que te ilumina las tres piezas entonces la experiencia dentro de la tierra en ese lugar más allá de ese edificio construido con sus evidencias clásicas del frontón en el centro inclinamos el avión en unos pequeños grados para que muros de nueve metros de altura interiores no te caigan encima en la perspectiva exterior mientras que el exterior lo hacemos aquí esto es la construcción de 2002-2003 de esa pieza de dos metros y ese diámetro de cuarenta metros no, ve la luz máxima perdón no, la luz máxima la apellido al cual va a pasar no, la luz máxima eran veintiséis metros que se hace colocando los pilares porque por presupuesto mercado solo podemos tener vigas de hasta trece metros de largo que es el pórtico central y los laterales trabajamos con unas de cuarenta y cinco de canto mientras que las centrales veis ahí la colocación de los pilares es de noventa centímetros de largo y eso es ese día de economía esa excavación en horizontal y vertical y esa inercia térmica y esto es aprovechando la inclinación de estos muros estas dos grietas que se generan dando al viento dominante de levante y que te ventila permanentemente por geometría el lugar una cabina de tres por tres con reflejos que te aceleran al exterior de lo que ya habías acelerado para entrar en una caja negra donde te desorientas que paras de golpe abres un cortinaje por tacto y el tiempo elástico pues se garantiza todo lo que pasa ahí dentro con silencio la temperatura que habla un zumbido que te viene por las grietas de lo que hay en el exterior la luz central y los ojos por tanto esa activación por los reflejos en la cámara negra y el entrar en ese espacio con la luz central a oscuras y poco a poco vas adaptando la vista a estero parque hasta entrar dentro de la cámara de combustión y encontrarte la serpentina que es una arcilla nitrificada a 800 grados y por otro lado desde ese mundo interior desde casi ese útero materno de la cámara de combustión al descubrir el horizonte del Mediterráneo en la cubierta del parque o bien el estrato o la cueva es decir la condición de horizonte estrato y cueva el parque el cruzar esa construcción o geografía casi casi el entrar en la cueva y después disfrutar del parque la luz central aquí veis encima de la plaza y que es este es este lugar en este horizonte volvemos al excedente como esperado de lugar vemos las personas que irán ocupando ese espacio y con su exgerencia del clima pues miran no sé dijéramos dependiendo de la época de la gestión que haya de lugar el final de la primera fase con el espiral construido la parte de abajo de la sala de exposiciones y de sus ciudades a medias y hay cuatro años de powerpoints con el ayuntamiento gestión y buscando presupuestos para que el lugar se activara conseguimos el presupuesto en 6 millones se ha invertido 1.100.000 del plan de morios se consigue en 2015 200.000 y 200.000 para los constructores por los cuales esta sección se consolida como veréis después el auditorio se deja al aire libre y la experiencia ahora mismo es el aire libre y básicamente se trabajan los planos horizontales la alimentación pies limpios y el poder transitar de un lugar a otro la sala de exposiciones estaba así se habilita para hacer con un programa cultural y de las escuelas de abajo un espacio cubierto de 20 por 60 con esa pieza que llevaba una cota menos 3 al auditorio a la derecha que es esta de aquí con el cielo raso para el follo del auditorio que lo habíamos trabajado con los tableros de Escofrad con los pasos de instalaciones ya previstos esto está así ahí y estos espacios que poniendo inversión en las escaleras pues se comunican y se pueden utilizar como espacio intermedio permanente en el que trabajar un clima o otro dependiendo de la condición que tienes de sombra sol vegetación aire libre ácido aquí está pendiente construir una pasarela que conectará directamente con el bosque los pozos genavienses no se han hecho porque no tenemos esa parte interior del edificio de momento no se ha invertido y está esperando si un día hay necesidad y de momento el lugar se está gestionando y se está ocupando con la interpretación de esa ruina contemporánea podríamos decir esto es cuando acabamos la primera fase esto era la previsión del edificio acabado con esa infraestructura y esas piezas en seco de un bar unas oficinas un acceso a una posibilidad de exposiciones pero esa segunda fase de 15-16 lo que hacemos es entender esa condición de lugar haciendo el símbolo con el parque de esa pieza insertada en ese antiflato en esa geografía y la relación con un horizonte de pre-pigno mientras que el otro es un horizonte de mediterráneo y de ese horizonte os paso a un momento al horizonte de Vic que este ya es un proyecto más reciente de los últimos cuatro años donde esa sierra perimetral también como límite de un horizonte de esas personas que están en el centro de la ciudad en ese punto negro o rojo según sea el dibujo o la o la la fotografía satélite lo que nos piden en el concurso es el centro origen de la ciudad donde hay un templo romano un castillo románico la caestos de un castillo románico una iglesia barroca unas capillas barrocas darle utilidad pública pero sobre todo dar a conocer ese lugar desde el departamento del turismo y que de alguna manera la misma fuerza que puede tener la plaza mercadal que es el símbolo de la ciudad y que es un vacío que podría ser el Chema de Zna en Marraqués que es un plano horizontal de San Blor donde durante la semana y los momentos del día hay diferentes actividades y es un soporte de actividad de toda esa densidad de población que tiene al centro igual que un árbol pues de alguna manera nosotros lo que proponemos cuando vamos llegando a ese lugar dependemos al final el punto más alto de la ciudad donde por recantación en el tiempo han quedado acumuladas todas esas piezas que lo que queremos es que sea un espacio público atrasable y a partir del reconocimiento de lo que existente con diferentes intervenciones activar la experiencia y los tránsitos entre estos edificios de diferentes épocas o entre estas construcciones de diferentes épocas porque precisamente al estar construidos en piedra tienen espacios intermedios no públicos en su momento sobre capillas espacios secretos que lo que hacemos es conectar y atravesar ese cuerpo de forma transversal es la forma no habitual para provocar descubrimientos y desde la emoción pues también que eso sea una experiencia por lo tanto ese cuerpo que normalmente lo ve es en vertical la estructura del cuerpo humano que tiene una estructura ósea un sistema nervioso y tal fijaros el dibujo de abajo cuando lo cortamos en transversal por ejemplo en otras direcciones a veces y buscando las continuidades tanto de escala de las propias construcciones de la isla de la pieta que es como se llama la iglesia y la continuidad con la escala urbana o de alguna manera esa experiencia espacio-tiempo que podría ser los grabados de Escher o de Piranesi en este caso en el barroco más propio de la época en la que estamos con la iglesia y las dos capillas de vida es esa pieza roja y lo que hacemos es precisamente plantear desde la mirada de Noli también en el barroco en lugar de Roma ese vid de planta baja que a partir de cantidad de una densidad bestial de edificios monumentales en poco espacio claustros patios interiores de casas o públicos cocheras entradas de edificios episcopales plazas como la Mercadal plazas más pequeñitas etcétera establecer esa continuidad y entender todo ese cuerpo de la iglesia y para eso pues el cambril entre capilla y iglesia es tratado de una manera con unos coordinajes negros los restos arqueológicos romanos que se descubren dentro de una de las capillas barrocas se impulsa a que no sean repavimentados como quería el ayuntamiento de un solo radiante sino que pasamos de puntillas hacemos otro ejecutivo y conectamos con otra zona aparte de excavar también el frontal y descubrir el castillo románico por el otro lado o establecer una serie de conexiones como vemos ahí con esa pieza que articula la transición entre las sugeras capillas la capilla barroca y la iglesia barroca por el otro lado con rasgaduras negras de tiempo que atraviesas y descubres otro momento de la construcción en este caso la relación con el balaustre a la izquierda de la otra época y a otro nivel que es esta pieza así y la pasarela que se deposita con unas patas de elefante esto es cuando lo descubrimos esto es cuando lo encontramos veis que al fondo no hay el castillo barroco replicado y abajo aparece por el subsuelo romano un pixel capturado por una capilla de roca que al final tiene la iluminación del subsuelo romano del castillo románico o de la gran lámpara barroca que es la cubierta también trabajamos con ese óculo que forma mecánica con una cuerda y ahí el sistema de apoyo de la pasarela que a la vez nos conecta con puertas secretas que llevan a la otra capilla barroca donde aparece la madera trampa trampa antojeada con pinturas que es lo que hacía en ese momento le habitamos la puerta al otro lado no había puerta había una de cristal y construimos una misma modura pero este caso es contemporánea y proponemos dejarla tal cual con las anotaciones del carpintero y no pintarla como el resto de la capilla para entender que es de otro momento de otro tiempo y al final es esta complejidad de una preexistencia que se reconoce se mapea y las activaciones y los tránsitos entre las piezas que aquí pues están más claras exactamente en rojo cuáles son las decisiones estratégicas de la primera fase ahora está a punto de excavar la capilla de San Saldorní que era una pieza también románica adherida al castillo de Desmoncada y que este año yo creo que un marzo que los arqueólogos la descubran y después tenemos que ver de nosotros y atravesar esa capilla para entrar a la iglesia de la pildad y al final el recorrido que se acercó en el día hacia el faro de la isla y descubrió otra vez los lintes que es la sierra de la sierra de la sierra volvamos a ese horizonte de Lleida con el trepidineo y lo que hablaba antes como esa rocalla a escala humana va sufriendo diferentes posiciones para el puerto y como esa parcela que era de 12.000 en este caso la que hay de aquí son 30 y la que hay de otro parque que se me ha de quedar de 60.000 pues se va trabajando en esos años del 15 al 18 el vial que dejan los camiones se sanea se trabaja con sablón y gravas ese primer espacio ya excavado cuando se hizo la montañita se acaba con su vida con el anfiteatro y arriba se colocan unas piedras para tener esta visión de 160 grados con el cual ahora veis aquí la construcción de un anfiteatro y la mirada con el antiflano vegetaciones autóctonas que se tratan la cuestión del agua la piscina que es formatada de materiales se nos dio una balsa húmeda con unos almendros bueno parque todas las entidades culturales que gestionan el lugar en un mapa de tiempo a lo largo del año que se lleva desde el primer movimiento de actividades que hay en los diferentes lugares y esa construcción que poco por el tiempo va consolidando incluyendo con la niebla también el lugar el soporte del espacio que es esta pérdida que es esta pérdida 30 por 30 con 22 glicimias alrededor que con el tiempo formatarán este espacio de 2 y medio para cambiar la sensación térmica de bajo el hierro de atracción también trabajado en otro espacio público es en Tarragona donde hay el teatro romano los restos del teatro romano que es esa pieza de ahí la construcción de una geometría que te da geometría y escala de la preexistencia y la construcción del plano horizontal de la orquesta con ese plano de salón que hacen poner en contexto pero en otro tiempo ese pequeño sector de la primera cabra que queda el teatro aparte de la escena que tenemos a la derecha de lo que hace 2000 años era así y ahora como veréis los actores y espectadores han cambiado en lugar de tener el centro de la vida frente de escena pues tenemos ya los vecinos delante etcétera pero bueno ese es el paso del tiempo y el cambio de capas y de programas otra vez hablamos de cero la elasticidad de la rampa también en este caso con restos arqueológicos del neolítico o también la elasticidad del acero como las otras intervenciones en el límite de metro 90 que es relacionado con el pequeño que a partir de las tangenciales se va orientando la elasticidad también en los límites de cárter que habéis visto antes de las plataformas en el palacio romano que es esto de aquí como se planteó por ejemplo la barandilla por geometría bueno en este caso esa especie de límite elástico o como un ring de boxeo de acero donde el combinaje del acero y la licorrella contemporánea pues se separan de lo que hay que poner el valor que es el resto arqueológico romano muy poco presupuesto los fondos de 320.000 euros la elasticidad también aplicada en vivienda en esa audimbre previa a la aparición de la madera previa a la aparición de las personas que se lo hacen subir esa sombra o ese sol o esos elementos donde colgar tender la ropa tener una antena paragónica etcétera o por el otro lado la vegetación que filtrará el viento de mestral dominante y refrigerará las viviendas después de pasar por dos capas vegetales la del bosque de chocos que está enfrente que es este de aquí y los coordinajes de ojo de aboca en el terreno por la elasticidad de la pérgola del barcino nace 14-15 años o en la casa de la calle Minerva en ese barcón contemporáneo a través de nosotros que igual que este venden 45 de acuerdo o la elasticidad de la pérgola de cero donde esas pértigas de 4 metros y medio vuelan el bar son 6 un metro y medio empotrado para construir esa sombra en esa esquina poniente y donde aparte no se sustituye folia como material de construcción tiene esa propiedad de enroscarse en elementos lineales como son las varillas y construir esa calidad de sombra con una buena temperatura gracias a esas botinas que veis ahí que es la cualidad de evotranspirar la evotranspiración que es lo que realmente produce ese intercambio de temperatura y de frescor de estar en una buena calidad de bajo que eso en la alhambra lo descubriréis mil veces es decir proyectar una sombra es proyectar con el tacto no es proyectar una pérgola el objeto que teóricamente da sombra y que muchas veces te da más calor de bajo si lo haces con acero o un plano de hierro si construyes un banco con hierro un plano de hierro te quemas las piernas una cubierta de hierro te da más calor es enorme una cubierta de cristal para que transparente no se que pues te hace efecto invernadero la mejor sombra es la que te produce la vegetación y la más económica es plantar un árbol en este caso si lo que buscamos es que la propia inclinación del elemento la plantación está en el plano inclinado y ya sube y no tiene que remontar los metros y medio hasta llegar al plano en este caso en Mierda esa es la la imagen final de si esa energía existe donde acabaría donde acabaría también el paso del tiempo de esa primavera a este verano ya con medulidad de la superiore el otoño con esas hojas caídas que no se limpian que son compostaje de todo lo que hay alrededor con el viento y la transitando el cedic y esa sección o esa estructura del museo del clima esta es la la verdadera estructura del museo que es como los cuatro elementos naturales interacciona entre ellos desde la inercia la acumulación de agua la masa vegetal para interaccionar con el viento de la comunicación cruzada y la gestión en alianza de defensa con la religión solar y eso es la estructura del museo del clima que es la estructura de cualquier construcción natural de la tierra o cualquier madriguera o nido de los otros animales nosotros somos los únicos que no entendemos estas leyes de evitar y en venecia 2016 lo que se hace es proponer esto es decir desde el fin de batalla se plantea la batalla del clima como ese cambio de hábitos esa reflexión en la que todos estos movimientos que habéis ido relatando se plantea pues como ante esta actitud que es la que había en el momento de la construcción o hasta donde habíamos llegado en el 2008 durante 40 años en relación al clima y que aún seguimos ahí desde ese edificio postmoderno arriba de todo a ese posible edificio moderno o a ese edificio de esa sostenibilidad basada en la tecnología y basada en la sostenibilidad activa que se llama que es una sostenibilidad en la que se requiere la energía para seguir creciendo indeclindamente en la cadena de dolor de consumo y que no es la sostenibilidad pasiva de lo que estamos hablando en otro sentido eran los parámetros de los que se planteaba el concurso o no sé o sea las 92 propuestas hubieron de las tres tipos aunque fuera un edificio más de la posmodernidad o de la modernidad siempre acababan colocando el gadget del momento que eran placas solares o moridas de tierra nosotros proponemos esto que es lo que estáis viendo en este proceso y que estáis viendo en los otros proyectos que es mover unas tierras excavación terraplenado plantar una materia vegetal y que el sol el agua la tierra y el viento interaccionan en la armonía para la gestión del hábitat y nosotros nos adaptamos de la mejor manera o proponemos de la mejor manera con su instrumento en Venecia en Arsenal se propone una lámina de 4 metros con láminas de polietileno un plástico muy fino para ofrecer 36 metros cuadrados de espacio y la experiencia de la información analógica que está en las paredes y esa acción de ese cuerpo que permanentemente está en movimiento o bien por microcorrientes de aire que hay o bien por la propia temperatura que evitan los cuerpos humanos y lo hacen de mitad simplemente por temperatura por la nave de Eurofred de hace 20-22 años en la que son 15.000 metros cuadrados de nave gestionadas en este caso por bioclimatismo cámara de aire unas lamas de verdad de 4,5 es plástico eso lo he trabajado dos veces con plástico en mi vida que es la que acabáis de ver en Venecia y esta hace 20-25 años después ya vine a los hormos romanos y me quedé en la cueva y en este caso también intentar entender que esa piel también tiene polo y esa cámara de aire de 45 entre el policarbonato celular de fuera y el de dentro y esas rejillas que tenemos en los pilares donde fuera para generar la convección y que el volumen interior de aire limpio circule por esa cámara es importantísimo bueno así es como se pensó en su momento el espacio interior y también un proyecto que es bastante económico y la nave del clima volvemos a ella pero ya en este caso con toda la relación geográfica con todas las piezas que habéis visto la relación con el horizonte y la tercera fase y definitiva que ya es la pavimentación de los pies limpios las gradas las afondras estas de acero colgado para poder ir con silla de ruedas pisar cómodamente la pérgola con las glicinias creciendo pero mientras malla agrícola de temporada que se coloca en mayo y se retira en octubre que te da la sombra mientras va creciendo la glicinia el espiral en cero igual que el espiral de cima pero a otra escala o la niebla igual o el horizonte los lucernarios que dan en este caso a las piedras del neolítico el lugar que interpretamos también como una serie de rampas bien transitando la plaza del pueblo hasta donde habría esta especie de cámara con los materiales y otra vez la mediación con el lugar como quedamos a los que que traigan unas piedras con su luz genital su reposo su pavimento de arcilla de silencio que vestían la batida de pista de tenis y a la cubierta funcionando el primer verano de la inauguración con los nebulizadores la glicinia que sigue trabajando en el tiempo y ese espacio contemporáneo que es habitable es habitable con actividad del día a día con los vecinos pero también con actividades que va proponiendo el ayuntamiento las escuelas afectan y lo que tenía que ser la antigua escalera de ser las exposiciones es este estas lianas de cero con la parte de incisos que va hacia arriba donde planteamos la condición material y el paso del tiempo como elemento de la finalidad que es lo que en la escuela de Reus constantemente estamos tratando con los estudiantes del primero las primeras clases que recibimos en el bosque de chopos hablamos ahí ven ese reloj de tiempo como ese espacio funciona diferente en otoño cuando empiezan las clases invierno primavera o verano ahí tenemos una primera clase que les dio Víctor López Totelo y Carlos Quintanz hace los tarteos que hace 8 o 9 años o Pau Terev que consiguió el edificio de económicas de delante como descubren en primeros ejercicios que los 5 sentidos son los que participan en la mental y sobre todo el tacto por lo tanto les cerramos los ojos y descubren durante un tiempo determinado un lugar que después tienen que describir que habéis visto a fiel en el 4 y tienen que decir cuánto tiempo han estado lo saben y ellos realmente han estado 10 minutos y hay algunos que dicen que han estado 5 y algunos que han dicho que han estado 5 o sea el tiempo es elástico dependiente del receptor con sus constantes vitales con sus sensores con sus sentidos de cada sujeto la experiencia es distinta es muy importante que proyectéis para todos esos momentos y como descubré en el paso de esa sombra cuando atravesan esa línea el tacto es la febrera que ahí ha cambiado algo entonces empezamos a activar esos sentidos de los descalzos la experiencia de los que he hecho en invierno y la construcción del plano horizontal al ejercicio de los colombios esa malla de 2x2 en ese plano de 120 metros de largo con 25 de ancho de ancho económicas y esos 114 chopos que hay ahí lo que hacemos es los mismos el herrero corta pero los mismos construyen esa topografía con esas varillas y pueden trazar la horizontal de una malla que cada vez es más compleja y pueden descubrir que en una esquina apuesta están a 15 centímetros de ese mar de hilos y aquí están a los 35 y que ese plano no era tan horizontal como pensaban y que la experiencia de ese mar y las serie de acciones que hacemos ahí es la que ellos toman conciencia de la topografía y también toman conciencia de los grupos de árboles que hay 114 que no están agrupadas las unidades casualmente o no etcétera o la construcción del plano horizontal en otro plano que tenemos de 200 metros cuadrados detrás de nuestra la foto con los puentes y los agrupados etcétera la vida social ahora estoy más en el quinto proyecto final desde hace 6 años y aquí con Pera Riera a la derecha Carlos Pita y Antonio Abumá de Mallorca la fiesta final de curso que los de primero proyectan para el resto de la escuela y este es mi final de curso por ejemplo aquí estoy yo en primero de carrera acabada y este de aquí es Pera Riera que bueno yo quedé admirado de sus clases y tal pero no nos conocimos hasta el 97 14 años después cuando empecé a llevar mi tesis este doctor estamos aquí viajes que hacíamos a visitar la soca la siza etcétera pero también esa experiencia con el bosque con el cuerpo con una serie de ejercicios con una lámina de una 4 160 gramos hacer la torre más alta pero en seco la elasticidad de las de las de las cañas de las cañas este soy una publicación de mí que me habían pillado estoy ahí en primero consiguiendo un plano difontal teníamos que construir el plano difontal pero en este caso un espacio interior y casi en la misma posición estoy pues leyendo la tesis doctoral delante de Pera pues 83 a 16 83, 17 y 16 33 años después en la segunda escuela del Vallés y donde hablaba de este lugar de esta geografía este es el 16 de mayo del 17 que con Pera fuimos a despedirnos prácticamente ahí porque estaba muy enfermo y teníamos pendiente ir a experimentar esas barracas esos lugares y bueno este lugar pues que también a partir de un único material se interpreta que de ahí pasan a generar toda una construcción una geografía que cuando hago la tesis no me la dejaron desarrollar porque era arquitecto no era un geógrafo y les digo que si no hay la orogenía alpina y tenemos este plano abstracto probablemente una gran ciudad si hubiese implementado aquí si estuviese una geografía plana y hubiese llegado así hasta nuestros días les hago el ejercicio teórico de colocar esa ciudad en este caso Barcelona separando un poco la línea costa y si esto existiese y además estuviese construida con el mismo material bien seco toda esa gran construcción de esa gran ciudad ¿me dejaríais de hacer una tesis sobre esa ciudad? si no se hubiese escrito nunca nadie sí pero eso es un parque natural eso no es una ciudad no hay una ciudad pero hay toda esta construcción de plataformas con programa agrícola no es programa urbano pero se lo tiene formado como arquitecto para tratar la vitalidad en cualquier lugar del mundo y con cualquier programa por lo tanto es una construcción humana con un programa con una necesidad que les resuelva la vitalidad en esta casa común de 10 mil hectáreas entonces ahí me dejaron entrar a trabajar y esa fue la investigación de los siguientes años donde de esta conciencia que tiene en el parque natural de esas curvas de nivel lo que realmente hay en esa abstracción naturaleza, tierra y agua que sería lo blanco por la construcción humana a lo negro la verdadera topografía es esta estos son los muros construidos desde 300 años que construyeron los bancales y desde satélites están dibujados uno a uno y esta fotografía que hice en el año 86 después de un incendio cuando lo había acabado y que realmente te apagulla ver esa construcción que hay ahí debajo y en esa analogía también con la ciudad en este caso Barcelona que es exactamente prácticamente del mismo tamaño pero el ensanche en este caso el ensanche cerda que cuantificamos la cantidad de muros que hay dentro de cada manzana lo que hacemos es esta analogía un pueblo en el límite dentro del Mediterráneo que necesita ensancharse con programa agrícola y una ciudad urbana que necesita ensancharse con programa urbano en roja por lo tanto ahí está ya la analogía en el hecho de evitar y es más ahora que estamos en transición y que físicamente cualquier municipio tiene que empezar a tratar lo que antes hace 20 años de los terrenes o terrenos baldíos como espacios de oportuna para establecer la continuidad y las transiciones de escalas con el territorio para poder vivir las ciudades el coche por esto que está y bueno todo ese material que se mueve ahí en la montaña va bajando por decantación en el tiempo una topografía que se va puliendo 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 hasta que llegan las playas y con esa acumulación de materia que vemos en el mapa que registré científicamente de donde había más densidad pues las playas que se van conformando son de un material u otra en función del movimiento que la especie humana ha hecho en el proyecto mágico si hay más movimiento de piedra las playas son de piedras si hay como en rosas prácticamente cero movimiento las playas son naturales que es lo que era en el prequilíneo antes de poder estar interrita en el mapa por lo tanto con primera conclusión de la tesis no necesito decir nada la clase de Benjamin solo basta con mostrarlo y decir el proceso si tú diagnosticas bien lees bien la vitalidad la existencia sea la que sea la escala que sea y sigues el hilo de lo que te va dando el proyecto la respuesta parece la propia cantación yo no digo nada solo explico lo que he notado y lo que he cuantificado y lo que he demuestro y acababa con esta frase de parasma acerca de la duración de esa materia que tiene ese tiempo y que realmente te transmite esa duración y que en la alhambra lo veréis constantemente el paso del tiempo como el clima interactúa con vosotros pues y todo en la respuesta material que se trató y cerraba la sugerencia de pega con esas manos pero que también después no en la tesis sino en los agracios no parece esa foto que estoy con cuatro años con la pilla y descalzo ahí en esa topografía es decir que igual seguramente que vosotros sois portadores de cantidad de cosas desde vuestra infancia que a su parte cuando dejas salir pero que tenéis una mirada poética propia y que ahí es donde hay que buscar no afuera que ese bombarde de imágenes que al final genera sin seguridad y que se ha ganado en un tiempo genera nuevas distribuciones es decir ese material ha llegado ahí esas playas son completamente artificiales lo hacemos que el técnico y no hay nadie más abajo está la playa de arena igual que vosotros esto es un material que se ha ido acumulando los últimos 300 años producto de la intervención humana arriba en una montaña y que después aquí vamos a jugar y así toda esta construcción con esas patas de elefante y esas grietas en la tienda se ve en el elefante que son esas líneas construidas solo con energía orgánica con el cuerpo de las personas y los animales nada más y volvemos ahí para cerrar como va pasando el tiempo va cambiando la vegetación la hoja y como ese espacio gestionado por el ayuntamiento va siendo ocupado por las personas o si en un momento a veces por demagogia política viene otro partido y quiere que eso no funcione y lo deja parado y deja hacer actividades pues la vegetación encuentra su lugar las personas se apropian de esa ruina lo utilizan para ir a correr a hacer gimnasia pero es un espacio que está preparada para ser un espejo para la especie si tú me necesitas y si tú me necesitas me abandonas yo sigo en el ritmo con una piedra ahí estoy esperando y eso es el manifiesto esa es la propuesta del Museo Prima que para mí es una actitud no es esta construcción este proyecto en sí y bueno creo que poca cosa más al final bueno quedan los baños de verdad esos baños que construimos para esa nueva plaza reciclando material de la obra parada etcétera etcétera con esas viñonias que ahora ya cubren todo y a la tarde te dan un jardín de sombra cuando vas a refrescar te vas al baño las cacinas persistentes las picas de agua a escala de los niños de las personas mayores y que es el objetivo de alguna manera como un material puede ser utilizado cumpliendo sus condiciones fue pensado para otra función pero aprovechando las propiedades que tiene tú lo puedes utilizar en el caso del hábitar de otra manera porque puede ser encero las botellas los envases de vino blanco de las cooperativas del lugar el botellero cerámico que es un elemento de mobiliario para exponer botellas con su cartón cinta y tal pues en este caso se transforma en esta fachada que vemos aquí con estos dos proyectos el protón vertical rejuntando el material que viene a obra con sus palets hacemos pruebas con diferentes botellas y con el foam como elemento que es el tubo de los instaladores como pasa las instalaciones que son de 9-10 centímetros los ajustamos a la cerámica y hace de mediador entre hierro entre cristal y cerámica pruebas que queríamos probar con tejas con historias y al final vamos con el botellero se retrasa el tubo de botellas 5 centímetros el tubo de botellas es más duro que un cabez a martillazo pero lo retrasamos 5 centímetros para proteger del sol vertical de verano y lo hace de pequeño brisoleil hay 1.800 botellas 1.800 agujeros y el sol horizontal de invierno le da la radiación y nos refleja el calor hacia el interior esa mancha roja es silicona que se coloca en la mayoría de botellas algunas las dejamos sin silicona en invierno tenemos el tapón de corcho colocado porque necesitamos la cámara de aire en verano lo quitamos y solo dejamos puestos los corchos que son puntos negros que detectas fácilmente para indicar las botellas que no tienen silicona detrás y que puedes extraer y que de forma seriada 3 3 3 cada X espacios son agujeros de 10 centímetros que por efecto aceleran el aire como es un espacio semi-enterrado tiene mucha inercia térmica por lo tanto la pérdida del aire es fresca y colocamos esta ventilación cruzada de fachada a fachada que es la que de forma natural refresca la habitación donde hay las catas y donde se hace la actividad básicamente aquí es la posición verano solo dejando los puntos negros que son los corchos de las que no tienen silicona y ahí ya vemos el espacio para la mesa y a la izquierda está la primera misma foto ahora está de colocar las botellas de los pinos o el dintel cerámico para con hormigón y marillas pues tiene función estructural que en el edificio de viviendas de Badalona pues es un reivindica un poco esta condición urbana que todo el mundo en su casa acaba teniendo esta relación con elemento vegetal y elemento natural lo que hacemos es construir un tipo de diestos de plantas crasas que son las que veis aquí aunque los vecinos evidentemente empiezan a ser la gente y colocan otras plantas y para eso era y así lo mantienen o las playas de gravas van colocando y van colonizando estos espacios intermedios en esta vivienda colectiva y el clima con los revolucionadores funcionando la glicinia que sigue creciendo el reciclaje de los materiales para distintas funciones a diferentes escalas la del cuerpo o del gran acantilado o el seró con otros materiales a la izquierda y al final esa geografía que va como activándose a partir de esas pequeñas intervenciones y la sección ya consolidada para visitar el anfiteatro ya pues cultivado por el tiempo y ya vegetado con su alfombita para que uno de los de las escuelas haga actividades el altiplano ya pues con sus pies limpios con la rutita que era barro y la actividad que empieza a hacerse lo suyo de alguna manera hay situaciones de las terapias de actividades artísticas en conciertos el día a día que pasa la gente a correr y hacer estudiando que esto es una acción que se hizo después otra vez en interior abajo se han realizado varias veces conciertos aprovechando la nave también el propio parque que simplemente colocando una iluminación esas casas ya tienen un horizonte en lugar de un lugar oscuro que nunca iban ya transitan y suben al altiplano por ahí pero una cosa muy bonita que hacen en verano que es el cine La Fresca como un cine no paradiso para la gente del barrio en el cual pues cuando aparece el viento de poniente fresco con la cuesta de sol pues la cara descarece la piel y tiene este espacio al aire libre pero al final simplemente un lugar que lo único que propone es que esa actitud de relación con lo que se rodea esa activación de lo que se ve en el margen del museo del clima al final es lo que podemos hacer en cualquier lugar del planeta interpretando las constantes de seguridad y que en definitiva al final el museo del clima pues en esta cosa que apareció tímidamente con esa articulación entre el bosque y el altiplano y que acabó y que acabó apropiándose de estos 60.000 metros cuadrados de calificación de parque que con muy poco presupuesto se activó pues lo único que quiere proponer como pequeño manifiesto el museo del clima pues es el plan de la arquitectura y que es la casa que habitamos o sea ese es el verdadero patrimonio y la alhambra es la lección de arquitectura que interpreta mejor eso en las arquitecturas palacitas que tenemos o sea no nos quedamos solo con los palacios con las construcciones sino como la topografía el agua la vegetación el tipo de vegetación la prima galería es una maravilla o sea estáis en un lugar increíble muy bien gracias gracias a ver ahora si tenéis alguna consulta o comentario porque yo creo que Toni ya prácticamente os ha hecho el proyecto yo creo que ya tenéis todo hecho entonces adelante con cualquier comentario que se ha dado que irá para todos y aprovechando la sabiduría de Toni y su clase al final yo creo que es intensidad y transitar con el tiempo la sabiduría no vosotros por ahí sobre el país cada uno a sus conclusiones en base a una saliente intensa y coherente muchas muchas pero yo decía Ángela que los ejercicios un poco que estáis haciendo creo que tenemos que ir a grabar algo así después pero estoy encantado de saber cómo estáis enfocando lo que hemos planteado y todo adelante así bueno yo primero me gustaría agradecer tu exposición estuvo fantástica y nos acercó ahora emociona mucho y a mí sobre todo me atrae tus dibujos creo que explican mucho de tu pensamiento cómo te acercas de cada proyecto bueno quería mostrar eso me ha montado mucho con proceso mi manera de procesar yo creo que cada persona puede tener la suya pero creo que el dibujo prospectivo es importantísimo no sé si hay otros sistemas de ellos desconocido pero es muy diferente del dibujo prospectivo del dibujo representativo el dibujo prospectivo es un dibujo que es el pensamiento que sale por la mano y cuando tú lo estás realizando no piensas si eso es queda bien no queda bien simplemente estás traduciendo en ese registro lo que pasa por la cabeza entonces eso es un espejo en el cual puedes proyectar y mirar lo que está aquí dentro nada más es decir mientras que otros tipos de registro con un interface como puede ser el ordenador absolutos como las realizaciones etcétera son dibujos representativos dibujos que podemos hacer nosotros incluso a mano también bueno esto va a quedar así pero el dibujo de proyectos es un dibujo de piezas o sea ves el pensamiento sale por la mano sin pensar que estás representado y que al final esto es lo que va muy bien a veces tú estás con un compañero explicándole tu proyecto y estás siendo un cantautor estás cantando y tocando la guitarra la voz estás hablando y dibujando estás traduciendo en palabras por aquí lo que está pasando aquí pues cuando esto está acabado te va quedando ahí como opósito y es un espejo donde tú puedes contrastar y sentirlo con el proceso que te pasa por la cabeza hay otras maneras de registro en las contemporáneas que yo yo creo que hay una manera de proyectar la verdad que es vieja por la red la gente nada sencillo porque leo por las redes que hay unos copy-paste y unos frankenstein que aparecen como sumas de texturitas o de imágenes que la gente se mete a la cabeza impresa el conocimiento es perifero y nadie busca a partir de tu experiencia de la mitad como interpretas lo que se llama virtud y como proyectista que viaje propio estás ofreciendo a la sociedad que opinión propia esa prisa de reconstruir una imagen porque te angustia lo incertidumbre de no saber qué será tu proyecto claro es una esposa que se preocupa es una esposa que se va a dar de esto en el campo es una esposa que se llama argentina los efectos son de muchas maneras extraordinarias para la persona que los va a recibir estas imágenes que están destinadas a los proyectos sino a la persona que los recibe les quería preguntarte cómo es en tu caso la parte más de gestión de explicaciones para comentar de que hay un concepto que haces que hay no sé de comprender ¿no? o de ¿qué es el concepto que se ha hecho a los instrumentos que se ha hecho a las administraciones bueno sobre todo primero escuchando mucho es decir dando confianza en no imponer es decir si ellos realmente lo tienen claro que expongan y simplemente esa exposición sobre el habitar que te hacen pues pinchando el robito de vez en cuando y demostrando que si se hace así no se evitará bien pero viendo el momento oportuno pues poco a poco van entrando en un diálogo determinado y pues ya cuando es un lugar de diálogo simplemente es contrastar objetivamente y más propuestas con otras después hay un gran aliado al final es que si tú aprendes a leer o a diagnosticar si fuera o a ser un buen clínico para entendernos ¿no? en términos médicos de leer bien el cuerpo o leer bien el territorio según que sea la disciplina y tomas conciencia y registras eso que has diagnosticado claro la activación del proyecto son una por ejemplo en el caso de Víctor hay las intervenciones pero porque ya está ahí el lugar ya es el proyecto simplemente tienes que activar ¿no? es decir antes de que nosotros lleguemos la arquitectura ya está ahí porque no hablamos de arquitectura hablamos de habitar un 30 un 40 un 50 un 80% del habitar que tú proyectarás ya está ahí si lo sabes reconocer lo sabes activar pues normalmente la acción del proyecto es utiliza recursos y es económica por lo tanto en ese debate siempre tienes este último aliado que es que ahorran dinero o no les costará más o además son materiales de poro abierto que sabes que evolucionan bien con el tiempo y que no tienen mantenimiento ahora evidentemente hay que liberarse de ciertos prejuicios estéticos a mí pues cuando empecé con el corrugado evidentemente yo lo coloco con una razón constructiva que es que es el acero que pasiva mejor que no tiene agregaciones porque está preparado para estar en contacto con agua y hormigón y no explodía ¿vale? si tú al acero le colocas una cama de niño y dos y dos capas de pintura y lo ahogas y lo tapas de poro y entra agua empieza a pudrirse y el cáncer lo vas haciendo ¿no? la exfoliación pero a poro abierto funciona ahora ese acero tiene unas muescas preparadas para estar con el mío que es el corrugado y que hace 20 años 25-30 bueno ahora es más habitual verlo ¿no? pero claro ese prejuicio estético tenías que trabajarlo también en cada una de las personas en el lado público por los programas que lo has trabajado pues también estamos en ese lugar de diálogo con esto la trébola del barcino más conservador si cierran los ojos y se liberan de ese prejuicio pues están en una temperatura de coñadino como la gente juega al panel ¿no? o tomando una cerveza están a gusto porque ellos pueden estar en un chiringuito ibiza en verano pero no pueden estar ahí en invierno cuando van a ir a la tenis después de trabajar pero claro a la que consiga se liberen de eso pues le va a entrar o sea el cambio de hábitos será progresivo pero es el 50% del programa más importante es del siglo XXI para la especie en lo que respecta a nuestro oficio o sea la fija y el cambio de hábitos de la especie y el otro suele generarla pues cero o sea nuestra relación por eso y para fijarse o dos porque es que si no esta máquina nos va a expulsar o sea nos estamos expulsando pero las relaciones es eso es escuchar y buscar el momento para ver cuando el otro con mucha empatía está preparado para recibir algo diferente a lo que sus propios previos le van avanzando y insistencia y resiliencia también pero bueno cada proyecto es un mundo siempre y a veces tampoco se considera lo dejamos aquí yo había pedido también a los alumnos que te hagan una pequeña presentación de trabajo que están haciendo para que lo vieras tenemos luego otra interconexión es que vas a bajar luego agrado con nosotros t que